Hola, hola, bienvenidos a su canal Luz de Luna Tips Yo soy Lili para las personitas que no me conocen y se vienen suscribiendo día a día al canal A pesar de mi ausencia en los videos en todo este mes, creo yo Ustedes se han venido suscribiendo porque les gusta el contenido que yo les comparto Si bien es cierto, por un buen tiempo no vamos a ver lo que son tours a los que yo los tenía acostumbrados Pero vamos a ver otro tipo de contenidos Así es que respondiendo a sus preguntas y a lo que ustedes me estaban pidiendo El día de hoy es un video diferente para ustedes, ok? Pero antes de empezar quiero decirles o explicarles un poquito el porqué de mi ausencia, chicos De repente aquí en Youtube he estado ausente porque la verdad no estaba con los ánimos al 100% Para compartirles videos, ustedes saben que en cada video yo estoy explotando de alegría O siempre compartiendo mis emociones positivas para todos ustedes Pero estaba un poco decaída, deprimida por toda la situación que estábamos pasando Pero yo sé que lo más importante en estos momentos es estar con la familia Tener o gozar de salud, que es lo más importante para poder hacer nuestras cosas, chicos Si tenemos que empezar de cero, lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos salud Y eso solamente Dios no nos puede otorgar Así es que hay que tener fe y esperanza de que todo va a volver a ser como antes, chicos Así es que hay que tener paciencia nada más, ok? Y bueno, igual yo estoy activa todos los días por mi Instagram Si no me estás siguiendo por Instagram, yo no sé qué estás esperando Aquí arribita lo voy a dejar para que vayas a buscarme Y en la cajita de descripciones aquí abajito también va a estar el link directo de mi página Porque yo por ahí les comparto fotos, videos, historias todos los días Y en las semanas hacemos transmisiones en vivo para conversar Para, no sé, para hacer hora, para pasar el rato Y aunque sea olvidarnos un ratito por toda esa situación que estamos pasando, ok? Así es que sin más que agregar, chicos, vamos a empezar con el video Todos ustedes, el día de hoy les voy a mostrar lo que es mi colección de zapatos, chicos Bueno, no es mucho, pero les voy a compartir los que tengo Y ustedes en el transcurso del tiempo de los videos Yo les he estado compartiendo dónde me los he comprado o cuándo me los he comprado El costo y todo lo demás Si yo me acuerdo el costo de alguno de ellos, les voy a decir Y les voy a mencionar también dónde fue que yo lo adquirí, ok? Así es que no les voy a presentar por orden de llegada ni nada por el estilo Sino todos los que tengan a la mano Como ustedes ya saben y para los que siempre ven mis videos Recuerden que este mueble es mi ropero donde guardo obviamente toda mi ropa Y en esta parte de aquí abajo tengo estas divisiones en las cuales yo pongo algunos de mis zapatos Que pues necesito la mano, los que son de fiesta y todo lo demás Entonces no son todos, pero por aquí hay algunos Y luego en otro mueble que tengo por acá están todos los que son mis zapatos Pero los guardo en caja porque no los tengo expuestos Ustedes saben que luego el polvo y todo lo demás tendría que estar en todo momento limpiándolos Algún día tendré un mueble especial para mis zapatos Pero por el momento los tengo todos en caja Ahorita les voy a mostrar los que tengo así como vayan saliendo Para que ustedes vayan viendo todos los zapatos que yo tengo Y para que tengan referencia recuerden que yo soy una talla 39-40 en los que son calzados Así es que vamos a empezar Tengo por aquí, por aquí tengo este par de estiletos Como pueden ver son estiletos negros Pero tienen unos detalles aquí adelante Esto como tipo pedrería, algo así Y estos chicos son de cuero trujillano Yo los encontré en el edificio de Manzanilla en la cuadra 3 de Gamarra Estaba de emergencia, necesitaba unos zapatos así Y justo era en talla 40 Así que yo sin pensar me los llevé El precio recuerdo que me costaron 40 soles chicos Y bueno, los tengo, los usé más que una vez Y ahí quedó La mayoría de las mujeres creo que es lo que tenemos Compramos los zapatos para una sola vez y después ya no los volvemos a usar O esperamos, no sé cuándo para volverlos a usar Luego por aquí tengo otros estiletos más Que son así en gamusa No sé si se puede apreciar Son de gamusa Y el taco es súper chiquitito Es súper chiquitito Estos sí no me cansan Ahí están los anteriores Sí que no me dejan caminar Puedo estar un par de horas con ellos Y después simplemente tengo que tirar la toalla Porque no lo soporto Chicas, yo soy más de zapatillas Y estos de aquí son unos estiletos chiquitos Es en la marca Beira Río Estos de acá los conseguí también En la cuadra 3 de Gamarra En la tienda de Cristina Recuerden que hubo un tiempo en que Cristina tenía full zapatos brasileros Y bueno, fue ahí donde yo los conseguí Y me encantan porque son súper cómodos Y son negros Cae con todo Luego por acá tengo este par de Oxfords Como pueden ver yo le he dado duro a estos zapatitos A mí me encantan los Oxfords Me encanta, me encanta Porque son súper cómodos Tienen plataformas Ya saben que a pesar de que yo me considere una chica alta Me gusta usar plataformas Me gusta usar tacones Me gusta verme más alta chicas Así que por eso yo siempre me compro estos zapatos Y son estos en color nude Que en algún momento yo les mostré en algún haul Que fue pues hace dos años creo yo chicos Y miren Está bien baradito Y estos de acá me costaron 25 soles Si mal no recuerdo Como lo pueden ver Depende de los cuidados que nosotros le demos al zapato Por más económico que nos cueste Si lo sabemos cuidar nos va a durar Por aquí tengo estos botines Que también amo los botines chicas Estos botines son de la tienda de Stephanie Recuerden que Stephanie tiene su tienda En la cuadra 3 de Gamarra en la galería Arcángel Y ella vende muchos zapatos de cuero De muy buena calidad Estos botines también los compré ahí Y es en la talla 39 La mayoría de los zapatos de Stephanie son en talla 39 Son en taco 9 Como pueden ver así semi cuadrado Y son súper cómodos Me gusta porque tiene elástico No te maltrata la pantorrilla ni nada Así que son esos botines básicos para el invierno Luego tengo este otro par de botines Estos si me encantan chicos Me encantan Porque son estos que simulan a la marca Dr. Martins Yo ya les mostré donde los compré Les llevé en un tour Incluso les compartí en videos o en historias Por Instagram Muchos de ustedes fueron a adquirir estos botines Porque el señor los tenía recuerdo A 40 soles Estos botines en diferentes colores Yo me traje en este guinda Porque pues Es el que más me gustaba Me hubiera gustado llevarme un negro Pero bueno Fue muy tarde mi reacción Para cuando yo ya fui Ya se habían agotado los botines Porque ustedes Ustedes fueron A comprárselos Y son este par de botines Que me encanta Esto también en todo el invierno Cuando los compré Yo les he dado duro chicas Y no se hizo nada Como pueden ver Están igualitos Están súper paraditos Bien cuidaditos Yo los tengo en el mueble Y ahí se quedan Así es que cada cierto tiempo Como son charol Hay que darle su cuidado Hay que limpiarlos Hay que No hay que dejar que la humedad Entre en ellos Porque ahí sí es donde se valoran Lo que son zapatos de charol Y miren Están preciosos Y están intactos Luego por aquí Tengo este par de sandalias Que es de la marca Bata También recuerdo Haberles compartido Ustedes Donde fue que lo compré Y cuanto me costó Estaban de oferta Recuerdo que estaba Regresando de la playa Creo Y pasé por Bata Y estaban full liquidación Un montón de sandalias Y la gran mayoría En la talla 39, 40 Por esa razón Creo que lo están liquidando Por las tallas Así es que Me cayó genial El precio Esto de acá me costó Recuerdo 27 soles Algo así Y por esa razón Me los llevé Así a ojos cerrados Chicas Son estos zapatitos De bata Que también son Súper cómodos Súper, súper cómodos Así que Hay que aprovechar A veces en esas tiendas De zapaterías Que a veces suele costarnos Un poco caros Hay ofertas O liquidación total Y ahí es donde Tengo que aprovechar Para comprar nuestros calzados Como fue oferta Yo también pensé Dije No me va a durar Pero no Durante el verano Yo le he dado duro Estas sandalias Incluso en invierno También lo puedes usar Porque como pueden ver Esa sienta cocuña En este color Que son otoñales De invierno Así es que me encantaron Son estas sandalias Que están aquí Les voy a mostrar Los zapatos Que tengo En este mueble Por ejemplo Aquí tengo Estos tacones Así que son Con plataforma Que tiene Esta plataforma Interno Y son estos En taco 14 Chicas Estos tacones Si son súper altos Son así Para ocasiones Súper especiales No me los pongo Así nada más Lo habré usado Un par de veces Son súper bonitos Me encanta Cómo te queda la pierna Cómo te estiliza Pero son súper cansados Chicas De verdad Son súper cansados Estos de acá Yo los compré En la galería Cinco continentes Ahí hay un montón De estos zapatos Pero hay una tienda Especial que me gusta Porque trae zapatos De muy buena calidad De mejores acabados Colores O variedad de modelos Eso sí cuesta Un poco más caro Que en las otras galerías Pero es porque ellos traen modelos únicos Y la calidad es muchísimo mejor Les digo porque Estos zapatos Lo normal Su precio está entre 60 O 50 soles Pero ahí Esto de acá Yo pagué Y recuerdo Aquella vez 90 soles Por la calidad Como les vuelvo a repetir Es súper cómodo No te hace doler Son bien flexibles Chicas Son bien flexibles La parte de aquí es flexible No se maltrata No se raya La parte de la suela También es súper cómoda Por esa razón Que era el costo Pero Los tacos A pesar de que tienen plataforma Si me llega a cansar Y esto es en la talla 39 Suele que Esos zapatos En lo que son tallas nacionales Me suele apretar un poco Con el transcurso De las horas Con el uso Chicos Así es que Son estos de aquí Luego Por acá tengo Este par de botas Miren estas botitas Que están aquí Estas botitas Yo no sé A mí me encantaron Cuando yo los vi De verdad En la tienda Bueno Esto lo compré Por página Por página Oh sí Creo que fue pedido No recuerdo bien Fue por pedido Son estos botines Así tipo vaquero En piel de De que Bueno Es una piel De algún animal No recuerdo Es que esta marca Trabajaba así No sé si al día de hoy Sigue trabajando Es de la marca Sarcani Es una marca argentina Diseñadora argentina Y me encantó Me encantó El color Me encantó El diseño Para ponérmelo Para invierno Con los pantalones pitillos No De verdad Me encantó muchísimo Y bueno Son estos de aquí Así en taco cuadradito Como pueden ver Es cuero Legítimo Y hasta ahora Conserva el olor Chicos Y es muy muy bueno Ya pues ¿Cuántos años tendré con esto? Cerca de 10 años Con estos zapatos Chicas Y están pues Así como lo pueden ver Me encanta De verdad Son estos zapatitos Bueno Las botas Luego por aquí Tengo estas otras Sandalias O estos otros zapatos Que también es de fiesta Que es de la marca Index Esto de aquí También les mostré Creo en un haul Pasado El año pasado Del año pasado Que lo compré en oferta Está en oferta En Ripley Por eso dije Como era mi talla Que me lo llevo Por si acaso Recuerdo que decía A 29.90 Algo así Creo que sí Fue lo que pagué ¿No? 29.90 Y para la calidad Y el modelo Me pareció Un súper súper precio Por eso dije Voy a aprovechar Y me lo llevé Y pueden creer Que hasta el día de hoy No me lo he puesto No ha habido una ocasión Para ponérmelo Sí pues Ahí está Yo comprando algo Que al final No terminé usando Y son estos zapatos Que están aquí Son súper cómodos No cansan Porque esto de acá El taco Como pueden ver Es un taco amplio Tiene plataforma grande Como pueden ver Está bonito Es en un color nude Y es en la talla 40 Chicas En la talla 40 Luego A ver por aquí No sé No está muy al fondo Esto de acá Esperen un ratito Por aquí Tengo este otro par De botines Que también es De la marca Index Sí Esto de acá También lo compré En Ripley Creo Y son estos botines Negros Que me encanta Es súper cómodo Queda muy bonito Con tus pantalones Titillos Chicas Esto de acá También lo compré Creo de oferta Estaba El precio Era algo de ciento Y tanto Pero al final Terminé pagando 70 soles Por estos botines También ya tiene tiempo Y como pueden ver Se mantienen nuevos Muy bonitos Es que hay que saberlos cuidar Chicas Como les digo Cada cierto tiempo Hay que pasarle Un trapo seco A los zapatos Y evitar que la humedad Entre en ellos Porque es ahí Donde empiezan A maltratarse los zapatos Así que como pueden ver Este es un zapato Vulcanizado Que le llaman Y miren Mantiene el brillo Todo está bonito Y este de acá Si lo he usado Bastante Bastante Chicos Luego Por aquí Tengo Este otro Par de botines También que lo compré Por página de Facebook Cuando salió Recuerdo que fue El anterior Pasado Creo hace dos años Me gustó muchísimo El modelo Después Lo empecé a ver Por diferentes lugares Ya lo había visto En cinco continentes Lo había visto En manzanilla En ese tiempo No había Solo por página Así que yo tuve Que comprarlo por página Pagué caprillo Chicos Recuerdo que por estos botines Pagué 120 soles Y dos semanas después Creo Empezó a salir En cinco continentes Y en manzanilla A 50 60 soles Yo dije Wow Cómo es posible Que no haya esperado Desde ahí Yo dije Cualquier zapato Que yo vea En alguna página Voy a esperar Para encontrarlo en manzanilla O si no En cinco continentes Siempre mi punto de partida Para comprar zapatos Es el edificio de manzanilla En la cuadra 3 De gamarros Porque ahí llega Pues un montón De modelos Y súper súper económicos Y si no lo encuentro ahí Sé que en cinco continentes Lo voy a encontrar Así es que yo ya no me aloco Ya no compro zapatos Por línea Porque sé que lo voy a encontrar En otro sitio Más barato Yo gasté ese dinero En este Y en otro más Que también les voy a mostrar Y está aquí abajo Ahí está Son este otro par de botines También con plataforma Como pueden ver Pero este es charol Y tiene pasador También Recuerdo que lo compré Para mi cumpleaños Hace dos años atrás Creo chicas Dos o tres años atrás No un poco más Casi cuatro años atrás También lo compré Por página En una página Por Facebook Y recuerdo Que me costó 120 soles Igual que el otro Y me lo trajeron Hasta la puerta de mi casa Y todo lo demás Y pasó lo mismo Pasó lo mismo Fui dos semanas después A la cuadra Tres de Gamarra Y ya lo estaban vendiendo A 60 soles Por eso les dije Esos dos de ahí Fueron Algo triste para mi Porque de verdad Fui invertir mucho dinero Y por algo que Usé un par de veces Y ya Pero bueno Queda ahí Desde como les digo Desde ese momento Yo ya supe que tenía Que simplemente Si algún zapato Que veía en línea Me gustaba Le tomaba Screenshop Y luego me iba Al edificio de Manzanilla A buscar los zapatos Que había visto En ese momento Vamos a ir Por las cajas De zapatos Sandalias Que están acá En color negro No sé si ustedes Han visto la tendencia Del verano Este año Lo que eran sandalias Eran así como estas Así con correas En las dos partes Los he visto En colores holográficos Color neón Color entero Pero yo personalmente Si quise comprármelos Recuerdo que En lo que es modelos asiáticos Llegaron muy bonitos modelos Los vendían En cinco continentes Y en la galería La camita El problema era Que la talla asiática Es demasiado pequeña Para mi chicos Demasiado pequeña Y me quedé con las ganas Así es que Caminando así Por el centro de Lima En una tienda de azaleya Conseguí estas sandalias En color negro Es un material así Tipo lona Telita Y si habían tallas 40 Habían tallas grandes Así es que Me las llevé Recuerdo que estaban Algo de 90 soles Pero al final Terminé pagando Como 80 soles Con el descuento Creo Así es que Estas las llevé En la talla 40 Si No perdón Acá dice talla Si Talla 40 En lo que es Este Talla brasilera Son estas sandalias Que están aquí Y ahora si Vamos a pasar Con las cajas Que tengo aquí Apiladas Para mostrarles Mis zapatos No los quiero sacar Todas Porque si no Después como los ordeno Por acá tengo Estos botines Que son de la tienda De Stephanie También Son Estos botines En taco cuña Miren Es así Que también les he mostrado En un haul anterior Es Talla 30 Perdón Es talla 39 Si es talla 39 Y son súper cómodos Porque Como ven El taco Es pequeñito Y todos estos zapatos Son de cuero Son de cuero Recuerden que Stephanie trae Todo lo que es cuero Chicas Y en su momento Yo pues aproveché Lo que ella Los modelitos Que ella tenía En mi talla Para yo poder Tenerlos Luego Por acá tengo Otro Les voy a mostrar Así No por orden de llegada Ni modelo No sé Qué zapatos Les voy a mostrar En las cajas Algunos todavía son nuevos Acá tengo Esta sandalia Por ejemplo Que también les mostré En un haul Estos sí los conseguí En la cuadra 3 De gamarra Ahí en los ambulantes Era de la marca Soxo Y estas sandalitas Me costó 30 soles Creo 30 soles Chicos Está súper bonita El taco Súper chiquito Como para poder caminar De verdad Me encanta Me encanta Esos zapatitos Y lo conseguí En la talla 39 Que me quedó Prácticamente Pintadito Chicos Es difícil Que yo consiga Sandalias Así Caladitas Para mi pie Porque como yo Calzo grande No suelo encontrar Sandalias así Sabe que mi dedo sale O me aprieta Por aquí Pero a estas de acá Sí me cayeron muy bien Los conseguí 30 soles Fue una Una súper oferta Como les digo En la cuadra 3 De gamarra Ahí ustedes Pues se encuentran Muchísimas cosas Súper súper económicas Luego por acá Tengo estas otras Sandalias Que las compré Creo en Totus O en Bea No recuerdo bien Son estas sandalias Así con esta Plataforma ancha En este modelo Esto también ya tiene Creo que son De dos veranos atrás Estaban con descuento Recuerdo que estaba Algo de veintitantos soles Chicos Algo de veintitantos Sí Me gustó muchísimo También lo conseguí En la talla 40 Por eso es que Me lo llevé Y hasta el día De hoy Están ahí Chicas Durándome Estas sandalias Y yo que pensé Que por comprar En el supermercado No me iba a durar Aunque no se ve Tan de buena calidad Pero es cuestión De cómo tú sepas Cuidar tus calzados Si tú los cuidas Bien Los mantienes El zapato O la sandalia Te va a durar Mucho tiempo Así que todo depende Del cuidado Que le des Luego Por aquí Tengo otro par De sandalias Que estos sí No los he usado Hasta el día de hoy Son estos zapatitos Que los conseguí En esa tienda En Jesús María Si se acuerdan Que los llevé Un día por allá Son estas De verdad Son preciosas Y en la talla 40 Chicas Ahí tú podías Hacer tus pedidos En la talla Que tú quisieras Te lo preparaban Son de muy buena calidad A diferencia Pues de En otras tiendas Que he visto Estos zapatitos Sí son muy bonitos Miren El taco Es taco chiquito También El taco 7 Creo yo Y es un color camel Y me encantó De esto Yo creo que tengo En color rojo También No recuerdo Pero ahora Que ya los he sacado Voy a tenerlos a la mano Para poder darle uso Porque luego los tengo Ahí guardados En caja Y ni sé Que zapatos tengo No sabía que los tenía Y así Me suele pasar Luego por acá Tengo este par de zapatillas Que también les mostré Que creo yo Que es de la tienda nueva Que les conseguí En la galería La camita Que traen todo lo que es Marcas brasileras En zapatos Zapatillas Lamentablemente No les voy a compartir Más videos Porque nos agarró Todo este tema De la cuarentena Del virus Y todo lo demás Que nos impidió A todos salir nuevamente Pero yo les pasé Su página Para los que están interesados Recuerden que ahora Las tiendas van a trabajar Todo lo que es Venta online Por pedido Por delivery Así que si ustedes Están interesados En algún calzado Alguna marca Que yo les muestro Por aquí Ustedes me escriben Por Instagram Y yo les voy a pasar Inmediatamente El link de la página Para que ustedes puedan Hacerles sus consultas Y hacer sus pedidos Recuerden que todos Van a trabajar así Y recuerden que las marcas Que yo trabajo En la cuadra de tres gamarra Son de muy buena calidad Y obviamente Los precios son Súper económicos Así que ustedes Tienen que aprovechar Les decía Esta de acá Estas zapatillas En la marca Beira Rio En la talla 38 Me cayó genial Recuerdo Miren Acá dice su precio 129 soles Pero la chica Lo tenía Creo a 60 soles Estas zapatillas 60 soles Creo que sí Así es que Había en fucsia con negro Y había en blanco Con negro Yo me traje este en fucsia Para variar Porque ya tenía Unas zapatillas negras Con blanco Creo A ver Por aquí Tengo este Otro par de zapatillas Que es este Así Así charol Chicos Esto de acá Lo compré también En el outlet Que está en Lurín Se acuerdan Que los llevé también Por ahí Chicos Yo los he llevado A un montón de lugares Para conseguir Muchísimas cosas Muchísimas cosas Así es que Vayan a ver Aunque sea para entretenerse Vayan a ver los videos Pasados de mi canal Ustedes van a ver Muchas cosas interesantes Por ahí Ahí conseguí Estas zapatillas También en súper ofertas Chicos Esto es de la marca Puma Y estaba con descuento Al final terminé pagando 90 soles Por las zapatillas Así que me encanta Es el charol Y tiene estos pasadores Trae pasadores adicionales Así en satín También ancho Para que los cambies Si puedas variar el modelo Y aquí los tengo Hasta el día de hoy Como les digo Yo todos los tengo Guardados en caja Cuando los termino de usar Antes de guardarlos Los limpio Y los regreso a su caja Para que se mantenga Luego por aquí A ver otro Ah, por acá están Las sandalias Que les dije En color rojo Miren Es el mismo modelo El anterior Pero este es en color rojito Qué bonito Se ve de verdad Estas sandalias Son muy bonitos Para usarlo pues Este así Con jean Con short Con falda De verdad Me encanta Me encanta Esto de acá La tienda en Jesús María No recuerdo exactamente La dirección Pero está en un video Que está en el canal Chicos A ver Por aquí Tengo este otro Par de zapatillas Que también les mostré Esto fue un regalo Que me hizo Cristina Recuerda de estas zapatillas Que es de la marca Dakota Están de verdad Muy bonitas Ustedes Estaron encantadas Con estas zapatillas Yo no sé si Cristina Lo tendría Ya no al día de hoy Pero en su momento Había Yo les compartí con ustedes Todos los modelos Que Cristina tenía En la tienda Obviamente todos Estaban con súper descuentos Zapatos Estiletos De 2 por 50 soles Y así Chicas Estas zapatitas Me las regaló Cristina Me encanta Me queda muy bien Súper cómodos Yo los cuido bastante Porque el tema De la pedrería Que tiene por aquí Me da miedo que se vaya a desprender Basta que se desprenda uno Y seguro por ahí Todos le van a seguir la corriente Así que Por eso me los cuido muchísimo Estas zapatillas Que están aquí Luego por aquí A ver Me van a ver Me van a ver moviéndome mucho Chicas Porque todas las cajas Están allá Por aquí Tengo este otro par de zapatillas Que también es de la marca Moleta Es así Esto también es de Cristina Este es en la talla 39 En los que son zapatillas Brasileros Yo soy en talla 38 Chicas Pero ese día No le quedaba 38 Así que Cristina Me dio la talla 39 En este color En este print Como pueden ver Y son estas de acá Son estas zapatillas Que sí Creo que sí Les he usado una vez Aunque me queda Un tantito grande Como les digo En zapatillas En estas marcas brasileras Soy talla 38 Pero estas de acá son 39 Por eso es que me queda Un poco aprieta Este suelto Perdón Pero nada que otra Plantillas No puedo arreglar Así es que por aquí Vamos a sacar Otro par más Y bueno Son estas zapatillas Que están aquí También de la marca Moleca Miren Son de la marca Moleca También es de la tienda De Cristina Ustedes también ya lo vieron Son zapatillas blancas Que tienen así Estas este Sprint Así tipo Tie-dye En color azul Ahí está Yo soy Full zapatillas Chicas Full zapatillas De tanto verano Invierno Primavera Otoño En todas las estaciones Soy full zapatillas Me encantan las zapatillas De verdad Yo las uso con falda Con vestido O sea No hay necesidad De usar tacones Para verte elegantes Dependiendo la actitud Como combines las prendas Y te puedes ponerlas Las zapatillas favoritas Que tú tengas Así que a mí me encantan Las zapatillas Por aquí Tengo otras zapatillas más Esta de acá Que también fueron mis favoritas Yo las buscaba un montón Son estas Las Air Max No recuerdo el número Pero yo me las traje Yo las quería en blanco entero Chicos Todo completamente blanco Solo que no había Así que las encontré En este print blanco Con negro Y bueno Igual Para el uso que quería Me cayó genial Esto sí les digo Chicos Yo en Nike Solía ser talla 38 y medio Esta la compré En la talla 39 Dice acá Sin embargo Me queda un tanto apretadito O sea En el momento me queda bien Pero cuando pasan las horas Como que me aprieta un poco Y tengo que sacarle la plantilla Y eso es lo que no me gusta De las zapatillas Porque hay personas que dicen Llévatelo y luego Le sacan las zapatillas Se supone que tú las zapatillas Te las cobras Para tenerlas cómodas Con sus plantillas respectivas Pero eso es el problemita Con estas zapatillas Que me suele apretar un poquito Con la segunda parte Porque nos ha Se nos ha hecho largo el video Así que rapidito chicos Para que no se nos diga De tanto el tiempo Seguimos Por aquí Tengo Estos son botas Estos zapatos Sí yo me los compré En platanitos Como pueden ver Yo solía recurrir Bueno Suelo recurrir ahí Porque ahí encuentro tallas Sí Suelo encontrar tallas Y me quedan perfectos A diferencia Algunas tiendas De marcas nacionales Como les digo Me suelen apretar En cambio con platanitos No tengo ese problema Yo de ahí tengo Por ejemplo Estas botas Suelo más comprarme Botas en platanitos Porque traen botas Muy bonitas Para la temporada de invierno Son estas botas En color topo Miren No tiene taco grande El taco es chiquito Y son súper cómodos Es arriba de la rodilla Y me encanta Me encantan Estos zapatos Chicos Me encantan Ya les he compartido Fotos incluso Creo de ahí Luego por aquí Tengo Otros botines más Que son así Con pasador También me encanta Esta de acá Se ve más sport Para usarlo con short Con faldas Con pantalones Pitillos En jean Así que me gusta muchísimo Esto también ya tiene Creo que dos años Y miren Están bonitas Yo las cuido bastante Porque así como te cuesta Tienes que cuidar tus zapatos Cueste mucho Cueste poco Igual Son tus cosas Si no los cuidas ¿Quién los va a cuidar? Son estos modelos De botines En ese color camel Muy bonito También en platanitos Soy la talla 39 En algún otro modelo 40 Chicas Por aquí tengo Otro más También que es de platanitos Y son A ver Lo voy a sacar mejor Los tengo así Cada uno en su guardapolo Para cuidarlos Chicas Son estas otras botas Negras También son súper largas Arriba de la rodilla Que me encanta Los uso con minifaldas Lo he usado con pantalón Y me gusta muchísimo Tiene el taco Perfecto para mí Chicos Perfecto para mí Y es así Trae su cierre Aquí al costado Y en la parte de atrás El cierre Trae esto Y me encanta Me encanta Vamos a seguir así Rapidito chicos Por aquí tengo Otros Oxford Que también Son de la marca Moleca Miren Son estos Oxford Así Para meter Nada más Tipo mocacines También Esto es en la talla 39 Perdón Es en la talla 38 Chicas Ahí está También son de la tienda De Cristina Yo cuando Cristina Trajo estas marcas Bueno Trajo esta marca Yo aproveché En llevarme varios calzados Porque Me encanta Que las tallas Me queden genial Me gustan los modelos Y bueno Las chicas que aprovecharon Bien por ustedes Chicos Por aquí tengo Otros Oxford Como ven Me encantan los Oxford Son zapatos Que si bien es cierto Parecen zapatitos de hombre Pero miren Tienen plataformas Que te estiliza Y es en este modelo Por ejemplo Estos son charol En color negro Esto si lo compré De la marca Marquis De Ripley Creo Y también estaban de oferta Chicos Recuerdo que estaba Algo de 60 soles Todavía está nuevo Recuerdo que lo compré El año pasado A fines Creo Ya empezando primavera Así que Ahí siempre hacen descuentos Y yo aproveché Para este invierno Así que no sé Si habrán ocasiones Para usar nuestros zapatos Pero en fin No se maltratan Yo las tengo bien cuidaditas Y son estos de acá En color negro Las he tenido En color blanco Las he tenido En color camel Pero bueno Ya los regalé Creo yo Porque ya Tuvieron el uso Que les correspondía Luego por acá Tengo estos otros zapatitos También que son Que eran Bueno Son mis favoritos Me encantan Son estos de aquí Que es en la marca Baseman Creo que si es de la marca Baseman A ver No De la marca Denim Lamp Creo o algo así Es de Ripple Chicos Estos zapatitos Pesan O sea De que pesa Pesa Pero son súper cómodos Son A ver Lili Pesa Pero son cómodos Si Suele pesar Pero son cómodos De verdad Son súper cómodos Yo los he usado Sin medias Las he usado Con medias Y me encanta Chicos Me encanta A ver Esto de acá También creo que Los compré En precio regular Creo que si Los compré En precio regular Pero de verdad El zapato es así Con estos Tiene su plataforma Y tiene tacos Y es con pasador Me gusta muchísimo Yo lo he usado Bastante Chicos Recuerdo que un día Me quedé tirada Había un tráfico Terrible Y tuve que caminar Pues creo que yo Desde Puente Nuevo Hasta mi casa Habrán sido como unas No sé Unas 70 cuadras Creo yo Con estos zapatos Y sí que me cansé Pero Son súper cómodos Así no sé Bueno yo me entiendo Chicos Luego por aquí Tengo otros A ver No sé Que es lo que hay Por acá Ah ok Por aquí tengo Estos otros estiletos También que es de la marca Veira Rio Es en la talla 38 En color nude Miren que bonitos Estos zapatos No los he usado Todavía chicos Me encanta El color Me encanta El modelo Miren Estos estiletos Te estilizan bonito Bonito las piernas Chicas Muy bonitos Te los puedes poner Con short Con ropa sport También te puedes poner Con algo más elegante Y me encanta No los he usado Ya habrá un momento Para estrenarlas Por aquí Tengo Esto de acá También son Ay no chicos Esto de acá también Me encanta Estos de acá Son de la tienda De Stephanie Claro que sí Es de la tienda De Stephanie Miren que bonitos Estos botincitos Son estos que son así De elástico Que es pegado Al tobillo Estos tipos de estrés Que sería tu pierna Es el taco Es súper chiquitito Me encanta De verdad Me encanta Es en la talla A ver En la talla 39 Ya lo he usado Creo una vez O no A ver No No lo he usado Está nuevecito Por aquí chicos Así es que me encanta La gran mayoría De estos zapatos Son regalos chicos Son regalos Quizá por eso No los he usado O de repente No sé el precio Pero estos de acá Me encantaron De verdad Fue un regalo Muy bonito De Stephanie Por aquí A ver Que tengo para acá Tengo otro Ah bueno Esto también es de Stephanie Chicas También está nuevo Son estos Oxford SE Modelo De esto Es de la marca Vialet Como pueden ver Ahí está Es de la marca Vialet Es en la talla 39 Y es de cuero Todo es cuero chicos Es cuero En color nude Como pueden ver Ella tenía en color camel Lo tenía en color azul Y en este color Yo me traje en este color Que no lo he usado Yo dije ya para este invierno Pero bueno Como les digo Esperemos encontrar ocasiones Para ponerlo Si no igual Lo usaremos Porque si no Cuando chicos Así que son estos Oxford Que también Stephanie Los tenía en su tienda Por aquí Si mal no recuerdo Estas de acá Son estas zapatillas De Hello Kitty Si se acuerdan Si se acuerdan Que les mostré Que Cristina Los tenía en su tienda Son estas zapatillas Así en tonos plateados Así súper fuerte Potente Que también Los llevé En la talla 38 Y me quedan perfectos La talla genial Me encanta Es de Hello Kitty Como les digo chicos Con pasador Los tengo en dorados Y los tengo estos en plateados Por aquí están los dorados Ok Si Por aquí están los dorados Ahí está También los tengo en dorados Después que lo he usado Y todo chicos Yo siento que el plateado Me quedaba mucho mejor El dorado De repente Esto me lo puse Creo que un pantalón blanco Pero de todas maneras No lo sé Más me gustó El color tateado Que los dorados Luego por acá Tengo otra caja Que son sandalias Si Estas son sandalias También chicas Miren A ver Como los saco Estas son sandalias Así Que me encantaron Cuando yo lo vi A mi me encantan Este tipo de sandalias Si ya lo pueden ver Para el verano Es así Tipo franciscano Esto también tiene Plataforma amplia Es en gamusa Pesa un poquito Tiene estos detalles En la parte de adelante Esto también lo compré En rifle Creo que si En la talla 40 Que me encanta Me encanta Así que también Lo he usado bastante Y hasta el día de hoy Están acá Así Listos para ser usados En cualquier momento Por acá tengo Otra caja Estos otros botines Que también Esto lo compré En la galería La camita En la hermana De Cristina Me encantaron Cuando yo los vi Fue amor A primera vista Eran dos modelos Este y uno en gris Que ahora les voy a mostrar Estos de acá Son súper bonitos Súper cómodos Estos los conseguí En la talla 38 Si En la talla 38 Miren los pasadores Genial Me encantan Chicas Precioso De verdad Me encantaron Son estos zapatitos Que están aquí Miren el modelo En color negro En color negro También Los tengo No sé dónde estarán Pero bueno Los voy a mostrar Así como los saque Por ahora Luego tengo este par De zapatillas Que también es de la tienda De Stephanie Ustedes lo vieron Yo quedé enamorada De esta zapatilla Era el único par Que Stephanie tenía Pero bueno chicos Yo me quedé Con este en color nude También los he usado Muchísimo En verano Chicos Me encantaron Por aquí Tengo Esto Ah bueno Ok Estos son otros botines También Es así Con la cocuña Estos botines salieron Un montón Recuerdo hace dos años Atrás En invierno Lo he usado Bastante Me encantan Los he tenido En azul En camel En rojo También lo he tenido En color topo También los he tenido Pero bueno Ya los regalé Creo Me quedé solamente Con este negro Que está aquí Esto de acá Es de la marca Denny Lam Esto lo conseguí En Ripley Y miren Precioso Me encanta Chicas Me encanta Son estos botines Wow Aquí lo terminaremos Con los zapatos Y yo diciendo Tengo pocos zapatos Por aquí Tengo A ver Ok Por aquí tengo Estos otros Oxford Que son bajitos Son planitos No tienen nada De tacos Super llanito En color Nude Esto de acá Es en talla 30 Y en talla 40 Debió haberme lo comprado En talla 39 Y si lo compré En 40 Es porque seguramente Lo compré sin probar Pensando que me va a quedar bien Y estaban de oferta Recuerdo Pero llegando a casa Me los probé Y me quedaba un tanto grande Chicos Así que bueno Me los voy a poner Con una plantilla A ver si así mejora Ya los he usado igual Así que me encanta Es en charol Es en charol también Como pueden ver Luego por aquí Tengo Ah no Este pan de zapatillas También fue De mi adoración Ustedes lo vieron Recuerden que les compartí Por Instagram Y a la semana Y a la semana Cuando me volvieron A preguntar Lili Sabrás Si todavía hay Fui a la tienda Y ya no había Chicas Ya no había Miren Son estas zapatillas De la marca Sibila Que tiene esta plataforma Súper grande Son estos tipos Chanky Que de verdad Me encantaron Cuando los vi En este color holográfico Había también Creo que color negro No me acuerdo Pero a mi me encantaron Estos de aquí En la talla 40 Las llevé yo El precio era de 70 soles Creo Y si Ahí está Yo los he usado Bastante chicas Bastante Lo he usado Por aquí Tengo A ver Por acá que hay Ah ok Aquí están Las otras botines Que les dije Que compré Junto con las negras Este es en color plomo Miren También tiene casi El mismo diseño Con pasadores Este es de acá El pasador es un tanto Más delgadito Pero miren el modelo A mi me encantó Esto si es en la talla 39 El otro en la talla 38 Recuerdo que el precio Era de 70 soles En la tienda Y así me lo dejaron No me descontaron nadita Así que pagué Por los 240 Me los llevé Porque dije Uno ¿Cuál de los dos me llevo? Y como no me decidí Dije no Me llevo los dos Porque después me voy a arrepentir En mi casa Ya me ha pasado chicos Ya me ha pasado Por eso aprovecho en el momento Ya vamos a terminar Por aquí tengo Estos otros Este Oxford Que también están nuevos Que es de la marca Bizano También de la tienda de Cristina Este es en la talla 38 Los tengo en color negro Creo que están por ahí No sé dónde los he dejado Los habré lavado Y son súper cómodos Me encanta Es así tipo este Gamusa Suavecito Tiene este detalle aquí Que de verdad me encanta Me encanta A ver Por acá Tengo esta otra caja Ah no Esta de acá Si fue Mi consentida Mi favorita De este verano De este verano 2020 Esta zapatilla De la marca Skager Que de verdad Me encantó Me encantó la marca Yo hace años Cuando estaba en el colegio Usaba esta marca Y después dejé de usarlo Y cuando fui a la tienda Nuevamente Me encantó Los modelos Hay muchos otros modelos Que bueno pues Por toda esta temporada Que estamos pasando Ya no se puede adquirir Pero Son estas zapatillas De aquí Son las elite Creo yo Son las elite Y son súper cómodas Chicas Súper súper cómodas Esto de acá Es en la talla 39 Creo yo Talla 40 Creo que me llevé A ver Talla Si Talla 39 Chicas En este color Hay color negro Lo he visto En otros colores más Pero yo me llevé Esta blanca Con rosita Que tiene aquí Así como palo rosa No se si se puede apreciar Son estas zapatillas Que le he dado Duro en duro En todo este verano Chicos Mucho Mucho lo he usado A ver Ya me estoy acumulando De cajas Por aquí Por acá Por acá Hay otra caja Verde guisano No se que modelo es Ah ok Por aquí tengo Este otro par de botines Que también les mostré En un haul Que también lo traje De la tienda De la camita La tienda nueva Que conseguí Para ustedes ¿Se acuerdan? Estos botines Que son tipos medias Que también es Estrés Seria la pierna Queda muy bonito Con faldas Con shorts Había en color rojo Y en color negro Yo me traje estos negros Que de verdad Me encantaron No he tenido oportunidad De usarlos Chicos Ya saben Por qué razón Pero ya Habrá su momento Por aquí Tengo otra caja Bueno Ok Estos también son otros Oxford Que también están nuevos Es de la marca Fasciné Pero estos de acá También son marcas brasileras Chicas También es de la tienda De Stephanie También es cuero Todo es cuero Chicas Había en color dorado Y este es un plateado Así Un plateado viejo No se si se puede apreciar Son este par de Oxford Que también es en la talla 39 Ok Por aquí tengo Este otro Si son botines Son botines Son estos botines También es de cuero También es de la tienda De Stephanie En la cuadra 3 de Gamara En la galería Arcángel Recuerden que Quienes estén interesados En comprar los que son Zapatos por mayor Por menor Y todo eso En lo que es cuero Obviamente son Cuero original Y con precios Súper económicos Recuerdo que Los zapatos de Stephanie Había Tú lo encontrabas En lo que es la marca Make Best A 35, 40 soles Chicos Si entiendes Superan los 200 soles Así es que Ustedes me dejan En los comentarios Yo les paso el link De su página Para que vayan a preguntar Algún modelo en especial Estos botines También me encantaron El color Son súper cómodos Miren Es cuero Como les digo Y Por último Termino Con esta Otra caja Que no sé Ok Es Este similar También es así En taco cuña Que también Esto sí Creo que no es cuero O sí No recuerdo A ver Dice cuero Cuero Y textil Creo que sí es cuero Chicas Así es que son Este par de botines Los he usado Sí Los he usado Es en la talla 39 También Ahí está Tiene otro detalle Que es así Con pasadores Por los costados Así es que Estos serían Todos los zapatos Que tengo Y bueno Algunos otros Que están por ahí Que están por robar Y otras Las que estoy usando Ok Así que En lo que son zapatos Hemos terminado Si les haya gustado El video del día de hoy Ha sido un video Super largo Pensé que iba a ser Algo más corto Pero bueno Ya terminamos Espero que siquiera Les haya entretenido Un poco Y ustedes Hayan podido conocer Cuáles son mis estilos Qué tipo de calzado Son los que yo uso más Dónde Cuánto Y cómo es que pueden adquirirlo Recuerden Si ustedes Están interesados En alguna marca Algún modelo en especial Me lo dejan en los comentarios O van a mi Instagram Que está apareciendo Por aquí arribita Y el link directo Está también en la cajita De descripciones Para que vayan Y por ahí Me pueden escribir Yo tengo todos los contactos De todas las zapaterías De las que les he mencionado Por aquí Y ustedes así pueden adquirir De repente para envíos Para provincia O aquí en Lima Así que sin más que agregar Me despido De ustedes Espero que sigan Bien de salud Recuerden visitarme Por Instagram Para estar más en contacto Para que no me extrañen mucho Y bueno Nos vemos en un siguiente video Les prometo Tener videos seguidos Como ya los tenía acostumbrados Dos videos Semanales Así que sin más que agregar Me voy Cuídense mucho Besos a todos